Y con dos modernas plantas eléctricas, la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa suministrará el servicio de agua potable durante los días en que no haya servicio de energía en la capital araucana. También recomiendan almacenar agua en sus viviendas. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa tiene un plan de contingencia para poder suministrar el servicio de agua potable mientras que no haya el servicio de energía en la capital araucana. La empresa, a raíz de la notificación de la empresa de energía que va a suspender el servicio y como la empresa funciona con energía, entonces tiene ya activado un plan de contingencia para este tipo de eventos. El plan de contingencia se basa en respaldo de plantas combustible diésel que se instalan en Bocatoma y en la planta de tratamiento donde se distribuye el agua potable. Entonces básicamente es mover una logística para garantizar el bombeo, tanto en Bocatoma como en plantas. Los técnicos de la empresa de en Serpa realizan algunos ajustes para el plan de contingencia durante los tres días sin energía. Sí, claro, ya hoy por ejemplo estamos afinando algunos detalles, haciendo los empalmes necesarios y haciendo las pruebas a las plantas para garantizar que efectivamente nosotros nos vamos a suspender el servicio de acueducto. Según el gerente encargado de en Serpa, la presión del agua se mantendrá en todo el municipio de Arauca. Sí, claro, porque igual van a funcionar las mismas bombas, tanto sumergibles como de impulsión y digamos funcionan es con las plantas de respaldo, o sea no se va a disminuir en ningún momento el bombeo. De pronto en horas de la madrugada se podría disminuir un poco, pero porque ya hay una programación por parte de la empresa para hacer mantenimiento de las plantas, para el suministro de combustible. Nuestros trabajos hay rutinarios, pero en día, de día normal, se funciona igualito como si hubiese energía eléctrica. El funcionario le hizo un llamado a los habitantes de la capital araucana para que almacenen agua en sus viviendas. Sí, pues la recomendación no sobra decir, pues almacenar agua, hacer un uso racional del agua. Son dos días, en esos dos días pues la idea es que la gente consuma agua común y corriente normalmente, que no haya de pronto esa desinformación que es que no va a haber agua. Al contrario, nosotros estamos propendiendo precisamente para garantizar esa cobertura, esa continuidad del servicio, pero igual, si nosotros no hacemos un uso racional del agua, pues se va a descompensar la red, porque si todo el mundo, en un momento de desespero, abren llaves o utilizan el servicio para otros fines, muy seguramente pues no vamos a tener la suficiente presión, pero bajo condiciones normales nosotros ya tenemos previsto eso. Desde el miércoles en horas de la mañana iniciará el plan de contingencia de Encerpa, con dos modernas plantas para poder suministrar el agua potable. ¡Gracias!